No, Roberto, no, no, Roberto, espérame, ¿por qué no puedo pasar? No, Roberto, o sea, me vas a sacar de aquí, Roberto, nos tenemos todos y tú te metes, ah, o sea, no puedo entrar, no, porque no eres parte de la comitiva, no, pero lo convocaron, no, permíteme, hay una comitiva, y te pido que no vengas a romper, que nosotros, por favor, estamos en salvo, si, apagalo, por favor, si, apagalo, por favor, si, apagalo, por favor, si, si, permíteme, permíteme, ok, nada más, estoy aquí en la oficina, en donde, de la presidenta de Fira Paniagua, donde finalmente hay un bloqueo total, para que como ciudadanos podamos participar. No es bloqueo, no es bloqueo, lo que pasa es que el señor no está invitado, perdonen, ahí se le disculpen, esta es una convocatoria que se hizo abiertamente, hay un bloqueo empezando por el secretario del ayuntamiento, a partir, obviamente, de la gente que estuvo convocando, es importante que solamente la gente que está convocada. Gracias. 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 Gracias.